a todos los editoriales y libreros de la ciudad, a los equipos de cultura y educación, vecinos y vecinas que se han acercado. Gracias Fundación del Libro por acompañarnos. Bienvenidos a Rosario, bienvenidos a la edición número 25 de la Feria Internacional del Libro de Rosario, nuestra voz de plata, como se dice. Gracias Rafa también por estar nosotros en la casa. En estos días en la ciudad verán una Rosario que en muchas cosas es maravillosa, pero sobre todo porque es la ciudad de las letras. Esta ciudad que inspiró la obra de nuestro querido negro Fonda la Rosa, de Jorge Riestra, de Rubén Seblever, de Hugo Diz, de Bertolet, de Gola, de Rosa Bernique, de Fruntero, de Aldana, de Gandolfo y de Beatriz Vallejo. Cumplimos un cuarto de siglo en reconocer esta tradición con una feria internacional hecha en el interior de la Argentina, como también con un festival de poesía. Cada año revivimos un legado de generaciones de escritores y de escritoras que son una escuela, que crean mundos, que nos siguen emocionando como la primera vez. Esta edición también es especial porque reconoce los 40 años de democracia ininterrumpida. Por eso me gustaría empezar con una reflexión. Este lugar, cargado de historia y memoria, hace más de un año, fue testigo de la señalización, en un programa maravilloso de nuestra área de derechos humanos, de lo que fue la CONADEP de Rosario, un grupo de 13 rosarinos y rosarinas, como parte de la enorme misión de recopilar testimonios, imponer en palabras las atrocidades cometidas por la dictadura militar y de hacerse eco de nunca más para recuperar la democracia.